...a personalmente quien les hable del último personaje de este gran desfile de grandes estrellas hispanoamericanas. Sí, Raúl, sí, Raúl, porque cuando en España se habla de esta gran artista mexicana, se pronuncia su nombre con respeto, con admiración. Se le llama Lola la Grande, la gran dama de la canción, porque ella con su canto ha fusionado el folclore y el sentimiento de dos pueblos, México y España. Así es, queridos amigos. Es la gran embajadora de la canción mexicana por el mundo. Ha actuado en el Olimpia de París, en este Madison Square Garden, en casi toda América y en España se le quiere mucho. ¡Lola Beltrán, Lola la Grande en el Madison Square Garden! Yo sé bien que estoy afuera, pero en fin que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es sin la ley. No tengo tirón, pero no tengo tirón, nadie es quien me comprenda, pero sigo siendo el bebé. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Muy bien. ¡Llorar y llorar! No tengo trono ni reino Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el reino Mi gracias Buenas noches, amigos Amigos de habla hispana Amigos del mundo Amigos de Latinoamérica Amigos todos Hermanos todos Muchas gracias por este día tan importante Gracias por abrazar nuestros corazones